En esta Navidad yo y mi familia te deseamos que el espíritu del amor, de la felicidad y de la paz reine en cada rincón de tu casa. Ese es nuestro sincero deseo para ustedes. Peppa que goce, toca que toca, bella tierra de Lele, pequeña pero sabrosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!